Once de la mañana, cuarenta minutos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes al furgón de cola. Ya no hay fuerzas para hablar porque definitivamente nos hace falta agua, y hace falta agua de la lluvia, porque por suerte todavía agua que viene para el consumo humano en la ciudad, por lo menos tenemos todavía, pero esta situación ya de sequía que es crítica, no sólo en la ciudad de Sucre, sino mucho, pero mucho más en las provincias de nuestro departamento, pues hace temer lo peor, por ejemplo, de que no hayan los suficientes alimentos para los siguientes meses. ¿Cómo estás, Alex? Buen día, ¿con fuerzas o sin fuerzas? Con fuerzas, con fuerzas, bienvenidos querido Paya, querida Raika, querido Enrique, querido Álvaro, y queridos todos los que asisten a este opúsculo de la redacción central que es el furgón de cola. Tienes razón, es preocupante este asunto del agua, es preocupante la sequía, el cambio climático, ya no es simplemente una frase, el nombre es lejano, que antes pues nos era totalmente ajeno. Ahora el asunto se encarna en varias crisis. Esta del agua es central, no sólo para nosotros de Sucre, ya se ha aceptado que hay seis mil familias que están sufriendo racionamiento, que la toma de Rabelo ya no alcanza, entonces Fisculco está obligada a trabajar las 24 horas del día. Por otro lado, los incendios pues están sofocándonos en todo el país, no sólo en Chuquisaca, en las situaciones terribles en Santa Cruz y en La Paz también. Y en la región del Chaco, en la parte del Chaco, en el municipio del Chaco, en la parte del municipio de Culpina, continúa también el incendio. No hay una manera efectiva desde el gobierno central, gobiernos departamentales y mucho menos desde los municipales para combatir estos incendios que están arrasando bosques que tienen muchos, miles y cientos de años, no sé, eso fue como la vegetación, pero además de eso lo que no hay es que las autoridades no tienen el equipamiento necesario para hacer una lucha efectiva contra estos incendios. Pero además resulta que durante todos estos años, pese a que se cuenta con una ley de medio ambiente, con una ley que sanciona a las personas que provocan este tipo de incendios, resulta que no hay una sola persona que haya sido procesada por esta clase de delitos en el departamento de Chuquisaca. Y eso realmente está dejando a que los mismos agricultores, porque el fuego no llega del cielo, no se produce por un rayo, por una descarga eléctrica, sino que se produce porque el mismo poblador que se dedica a la producción ganadera o agropecuaria, hace los incendios, provoca los incendios y resulta que después termina provocando grandes desastres ambientales en una práctica muy mala que no se la puede parar por ningún motivo. Quizás la sanción sea un ejemplo para aquello, pero ni siquiera eso funciona en el país. La ley, muy bien, bien hecha, redactada, un ejemplo para el mundo, el reglamento igual, pero a la hora de la aplicación, nada. Así es, a mí me ha llamado la atención lo que dice, por ejemplo, Guevara, es verdad, es decir, el 99% de los casos de incendio es provocado por mano humana, es decir, es desatado por nosotros mismos, por esta gente que no tiene conciencia del daño que está provocando. ¿Por qué nosotros mismos? ¿Por qué me metes a mí? Yo no voy a hacer ningún incendio. El género humano en general. No, no, no. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, el género humano. Nosotros cuando no tenemos nada que ver, o sea, hay cosas en las que participan gente de manera concreta y hay que saber apuntar, no por decir los hermanos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no estoy diciendo. No somos demagógicos, no, 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 escuchamos a la demagogia, compañeros, sigamos adelante. Esto no es demagogia, Guevara, tranquilízate. Que el género humano. Tranquilizate, tranquilízate, no son los elefantes de África los que vienen aquí a Bolivia a generar, pues, el fuego. ¿Son humanos o qué? Pero, ¿humanos quiénes? No te voy a dar por la lista, loco, porque ni siquiera las autoridades que están llamadas a apuntar a detener a estos criminales, porque son criminales, lo tienen y vos quieres que te dé ahorita, porque dice que estoy generalizando. Claro que estoy generalizando. Claro que todas las cosas que nos pasan en el planeta, no todas, pero la mayoría de las desgracias y el cambio climático y toda la sequía es provocada, pues, por la mano del hombre, del hombre en general. Y el 99% en Bolivia de todos estos problemas e incendios y depredaciones van de la mano de los hombres. ¿Quiénes son, pues, esos criminales? A mí también me gustaría saber y tenernos en una lista apuntados y a muchos de ellos en la cárcel, pero no es así. Bueno, Bolivia está sufriendo la peor sequía de su historia. Es más, esta es la peor sequía de la historia y los el peor departamento, el más afectado, señor Guevara y señores todos, es Chuquisaca, con 21 municipios declarados en emergencia, papá. Entonces, el asunto es así de jodido. No son los elefantes africanos ni los hindús los que vienen a hacer aquí barbaridades, a quemar la tierra y a llenar de polución al planeta. Cuando yo digo... Son los otros mismos, los seres humanos. Ahora hay unos criminales por ahí, sí, ellos son. ¿Cuál es el problema? Y no entremos en una discusión así ridícula, vamos a otras cosas. No, a ver, hay que ser claros y concretos. Quienes lamentablemente provocan esta clase de incendios son lo el mismo agricultor, es el mismo ganadero. Quien, no todos, pero es el mismo, son ellos los que... Entonces, si es que quieres luchar, si es que quieres prevenir contra este tipo de práctica, tienes que hablar con esa gente. Ese es el punto, ahí es donde se tiene que llegar. No se puede decir a mi criterio que somos, que es el género humano, que somos los humanos. Todo se hace en la tierra porque lo hace el humano, pero cuando se trata de cosas específicas, es preferible decirlo ¿no? Porque a raíz de esta situación, lo que pasa es que se termina encubriendo este tipo de cosas. Se termina uno olvidándose porque ya pasó el incendio y punto. Y después volvemos al año siguiente y estamos otra vez con el mismo problema. Este es un problema ya recurrente que requiere, por ejemplo, por una parte, la primera es que se tiene que identificar, se tiene que sancionar, se tiene que perseguir, si así lo dice la norma de manera penal, se tiene que perseguir, si se tiene que multar, como dice también la norma ambiental, pues se tiene que multar, en otras palabras, se tiene que aplicar la ley. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y contra quiénes? Contra la gente que provoca estos incendios. Si es en el monte y está al lado de una casa, quiere decir que lamentablemente es el productor agropecuario o ganadero, pequeño, grande o chico, cualquier cosa que se llame, es el que lamentablemente está provocando esta clase de incendios. Y después, cuando ya la cosa se hace grande, y ahí viene el segundo punto, es que el Estado en su estructura de gobierno local, departamental o nacional, no tiene lamentablemente la capacidad para combatir a esta clase de desastres. ¿Qué se debe hacer? De pronto, la Fuerza Aérea Boliviana tendrá que pensar en acondicionar sus naves, sus helicópteros, tendrán que comprar, porque esto ya es un problema recurrente. No es una cuestión que hoy aparece un año y después de cinco va a desaparecer. No, entonces, lo que se requiere es que también el Estado, pues, tenga que prestarle una atención muy seria a esto. ¿Por qué? Porque a esta mañana, y la gente decía, por ejemplo, de que cuando se queman los bosques, también se ponen en riesgo las fuentes de agua, y eso es mucho más grave todavía. Ante esa situación, el Estado debe reaccionar, debe agarrar, ofrecer alternativas para luchar contra este tipo de mal. En estas palabras, lo que decía ayer, y decía el señor Víctor Medina Sely, el regalo para el Bicentenario, para Chiquisaca, es la pérdida de un diputado y menos dinero, porque no crecimos en población. A eso se suma la incapacidad y desinterés de todas las autoridades electas y organizaciones del departamento. Bueno, esa es una opinión que nos envió ayer, este, nos buscó el señor Víctor Medina Sely, le agradecemos, este, que, que nos tome en cuenta para emitir su opinión, este, y lo estamos haciendo con mucho gusto, señor Medina Sely. Yo quiero hacer hincapié en lo que dice, la incapacidad y el desinterés. La incapacidad, por una parte, yo diría, ¿debido a qué? Debido a que hace falta planificar cosas, ¿no? El asunto de los desastres naturales, ya no puedes vos trabajar desde un gobierno departamental, desde un gobierno municipal, tomando tus palabras, de que vos decías que esto del calentamiento global ya no es una especie de una que, de un anuncio, de algo lejano, es algo real. Entonces, si hay, o si no hay esa capacidad, resulta que no están viendo el problema en su real dimensión y piensan que asignando una mísera parte van a solucionar el problema entregando un kilo de arroz o un kilo de fideo. No, entonces, a eso es donde debemos apuntar para exigirles a nuestras autoridades, pues, que tengan mayor capacidad para prever este tipo de cosas y al final, así como está la situación, nos plantea, o quieres cemento o quieres realmente asegurarte la vida. Muy bien, yo en eso sí estoy de acuerdo, tienes razón, no sólo que tenemos una ley así, aérea, porque eso es, no se aplica la ley de protección, pero además, este, como dice Guevara, pensamos que el asunto se va a solucionar al año, no, no es así. Ya sabemos, todos los indicadores, todos los estudios, todas las crisis nos están diciendo en nuestra cara que esto va para peor, porque seguimos en el mismo camino de la depredación de nuestro planeta, de nuestros recursos, etcétera. Entonces, el gobierno o el estado boliviano, porque los gobiernos cambian, debería tener una política permanente, no sólo de aplicación de esa ley y cuidar justamente lo que es la vida, sino además que tendríamos que planificar e invertir, pues, en equipamiento, porque esto va a seguir lamentablemente ocurriendo, no sólo porque no existe la capacidad coercitiva de aplicar la ley, sino además porque el propio estado boliviano y el gobierno boliviano, este, aplican políticas que hacen posible también eso, es decir, la ampliación de la frontera agrícola, el monocultivo, todas esas cosas, hermano, en vez de proteger a la naturaleza, proteger que no haya incendios, que se conserve el agua, imagínate lo que es la minería y el mercurio, como envenenan nuestros ríos. Entonces, encima, el gobierno y el estado boliviano se encarga de ampliar las posibilidades de asesinato de nuestros recursos naturales. Entonces, todo mal, Guevara. Todo mal, porque, y es contradictorio, porque cuando se trata de hacer las coas, ahí aparecen los miembros del gobierno, o de poner la mesa, pucha, con una, con una, con una actitud, con una fe, con una actitud de mucho respeto hacia la madre tierra, pero resulta que en los hechos, la madre tierra está siendo, pues, más víctima que de cualquier cosa, hoy más que nunca. Entonces, este tipo de cosas, definitivamente, tiene que ser motivo de una reflexión con las autoridades departamentales, municipales y nacionales, para decidir cómo se enfrentan este tipo de problemas tan recurrentes, como son los incendios, el asunto de las sequías o de los desastres naturales, que requieren de una acción que no implique ya una ayuda de carácter humanitario, porque la ayuda de carácter humanitario está referido a la entrega de vituallas, alimentos y algunos medicamentos y nada más. Lo que en este caso ya de nuestro país, y en todo el mundo está ocurriendo eso, que lo que se requiere es de empezar a hacer obras que realmente ayuden a mitigar estos grandes problemas que se están presentando. Ya esta mañana, por ejemplo, el asambleísta departamental por la región del Chaco, Ricardo Sánate, decía que por lo menos ya estiman la muerte de unas 20 mil cabezas de ganado en el Chaco. Y en el Chaco no hay, ya no hay que comer, especialmente en la parte de Macharetí, que es el Chaco, el Chaco mismo, donde ya todo el suelo es seco, y solamente tienes árboles que son muy pequeños, ahí la situación es mucho más crítica todavía. Nos decían en Huacareta, donde siempre tenían agua, donde siempre tenían agua, ahora resulta que no hay agua, las fuentes están secas. Entonces, ¿qué se puede hacer para eso? Habrá que construir atajados, habrá que hacer pozos, si tienes que hacer pozos, tendrás que programar recursos para que la gobernación ya no tenga cuatro equipos de perforación, dos que están mal y dos que están bien, sino que tendrá que comprar pues más, o sea, tres o cuatro para responder a esta necesidad de la gente. Y para eso, ¿qué requieres? Que, pues, programes los recursos, que te des cuenta qué es lo que realmente está ocurriendo en tu departamento. ¿Cuáles son las prioridades, señores? Nos estamos sacando a la madre por una fecha para el censo famoso y sin y está ardiendo Bolivia. Mientras vemos arder Bolivia, es como Nerón. Por eso. Claro, es decir, mientras nosotros tocamos la lira en la asamblea, se están chasqueando por una ley, vemos así como el gran Nerón ver arder Roma. Estos manes ven arder Bolivia y todavía no nos damos cuenta de que es una situación desesperante para cuántas familias, querido, querido y compatriotas que están peleando la vida también allá, fuera de los de los cenáculos políticos, lejos de las ciudades, son los que más sufren. ¿Qué tan importante será o es el hecho de construir, por ejemplo, un una obra de cemento que esté relacionada con un coliseo, por decirte? ¿Será necesario eso o de pronto? O las canchas que tengas que hacer o de pronto lo más importante es trabajar en proyectos de agua. Son, han calculado que hasta fin de año la gobernación va a recibir 90 millones de bolivianos que tienen el carácter de ser adicionales a su presupuesto. Obviamente, por lo poco ya que nos queda de tiempo, porque también el gobierno ha inscrito de manera literal algunos recursos de ese monto, pero en el efectivo no ha llegado hasta cierto tiempo, estos con seguridad no se van a ejecutar este año, pero para el año, ¿qué se hace? Tendría que haber una cosa bien grande que diga por lo menos 50, 60 millones dedicamos a la cuestión del agua para darle una alternativa para que esa gente siga viviendo en esos lugares y no se vaya, porque el censo ¿cuándo va a ser? Va a ser todavía en dos mil veinticuatro y así como está la situación, la gente se va a ir. Pero claro, si es desesperante, es asfixiante la situación, ¿cómo no? Bueno, y sobre el tema nos nos escriben nuestros nuestros oyentes, les agradecemos mucho, apreciamos mucho siempre sus mensajes, gracias. ¿No van a leerlos, Reika? Yo se lo leo si quiere. José. Oh, tenemos la voz de José. Les voy a bajar el micrófono, por favor, tranquilos. José Rocha dice, las futuras planificaciones estratégicas en todos los niveles deben priorizar cómo vivir con el cambio climático, es repensar en las potencialidades de la región y evitar puentes que no van a ningún lado, represas, vacías y producción en riesgo, hay que cambiar el chief en general, dice José Rocha. Repensar cómo vivir con el cambio climático. Eso es. Yo creo que esa es la frase. Eso es además fundamental y es urgente porque el futuro está aquí y el futuro no tiene buena cara porque nosotros mismos la hemos pintado esa cara que tiene que ver con todos estos desastres naturales. Entonces, señores, vamos a tener que comenzar con eso todos los días, querido Guevara. Joshua Martínez, ¿qué opinan lo que dijo anoche Loza que Evo Morales no mandan en el MAS y que deberán dar cuentas de la adquisición del Club Palma Flor? Este, que Loza Loza no es aliado más bien de Evo Morales. Te has debido confundir, Martínez Joshua. Tal vez dijo otro, ¿no? Porque en ese caso estuviera cuestionando a su jefe y eso no, no, no. Eso no va a ocurrir. Pues nunca, pues al jefazo. No, porque. A ver, por favor. Bueno, mientras Bolivia arde, también arde la política boliviana, querido. Es decir, tres bancadas logran destrabar la ley del censo en la Cámara y desatan ya las opiniones de politólogos, sociólogos, etcétera, acerca de qué es lo que está pasando en el campo político boliviano. Cómo se rearticula, cómo se lee esta especie de pacto, porque al final es un pacto, es algo pactado, en lo cual es la oposición con alguna gente, ¿no? O sea, hay una bancada, dos bancadas y un camino. Como dos mujeres y un camino, ahora hay dos bancadas y un partido. Hubo dos bancadas. Hubo dos bancadas. Bueno, entonces, ¿cómo lees tú esto, querido? Porque en realidad no sabemos si va a continuar esas dos bancadas, ¿no? O sea, el tema, claro, no. A ver. Ahora, yo pienso que todavía en Más... A ver, a ver, a ver, vamos a leer esto. En la misma estructura del Más creo que todavía no están en condiciones, muchos de ellos, en tomar una decisión muy clara respecto a una división. Con seguridad, en adelante, las leyes que vayan a ser planteadas por el gobierno van a seguir teniendo el respaldo del 100% de los diputados y senadores más... El día... Bueno, eso vamos a leer, eso está por verse. El día que aparezca una ley que no implique tanta relevancia o tanta urgencia como la que se tenía ahora con el problema de Santa Cruz y de pronto refleje que ahí efectivamente hay una división, sí, ahí yo creo que se va a confirmar que efectivamente están dos bancadas. Este, lo que yo creo es que sí hay dos bancadas y se van a mantener las dos bancadas porque, de alguna manera, el marco de la crisis del censo o que podríamos llamar la crisis del censo, obviamente, ese marco ha dado lugar a que ya el asunto ya no es de palabras hacia afuera, es decir, ya ha sido un asunto práctico a la reestructura, es decir, se ha desobedecido la voz de Evo Morales y Evo Morales ha dicho que son unos traidores y ahora ya los está señalando con dedo acusador y les dice que son unos derechistas y que pues, este, ya, hay adonde más. Es decir, la verdad es que ha habido un pacto entre la bancada, una de las bancadas del MAS y la oposición. Y el marco del censo ha servido para firmar, yo creo, la ruptura del MAS que ahora sí es efectiva dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es, volver a la democracia pactada como era antes, ojalá que no, porque la democracia pactada como era antes, en la época del MIR, del MENER, etcétera, etcétera, no es que era una maravilla. Ahí también secueteaban el Estado y secueteaban el Estado entre unos y los que quedaban afuera eran la novia fea, pero no era ese. Está muy bien que haya girado, yo creo, al centro esta decisión. Es decir, esta decisión le dice, le da, digamos, un respiro a Bolivia y deja, digamos, fuera, un poco fuera, en offside, digamos, a los grandes radicales del problema que siguen siendo Evo Morales. Evo Morales está haciendo otra vez lo que tiene que hacer, es decir, antagonizar, señalar y decir, bueno, estos han dejado de ser del bloque popular, ahora son derecha, son derecha tanto como Camacho, como Calvo, como Mesa, como Tuto, fin. Entonces, lo que va a tratar de hacer Evo Morales es señalarlos, estigmatizarlos, ¿por qué? Porque quiere conservar el voto del bloque popular y por eso también ataca a Choquehuanca porque de entre Arce y Choquehuanca, el que puede hacer daño porque tiene más entrada al bloque popular, a las organizaciones sociales, indígenas, etcétera, es efectivamente Choquehuanca. Entonces, Evo Morales se va a radicalizar y los va a estigmatizar, tiene que señalar al enemigo, al enemigo, este, en potencia. Entonces, para él, lo que, o sea, lo interesante de esto es que va a meterlos a todos en la misma bolsa. Todos son la derecha ahora. Arce es derecha, los demás han pactado con la derecha, esta parte del más ha pactado con la derecha, ha traicionado al bloque popular y hay que joderlos. Sí, pero en ese sentido tienen que haber, pues, hechos también, Este es el primero. Este es por eso, pero este es un hecho, un hecho que ya va a pasar, que va a pasar, hay que reconocerlo así y tendrían que haber otra clase de hechos para que ese tipo de afirmaciones que vos supones que va a hacer Evo Morales, yo tampoco, no dudo que lo vaya a hacer, pero tendrían que manifestarse hechos y esos hechos para saber si es que realmente hay, hay, a futuro va a haber dos bancadas, tendrían que, tendríamos que ver que en la aprobación de ley, que se mantenga esta dinámica para hacer, porque de pronto también en la política como es dinámica una vez puedes salir y otra vez puedes entrar también, a ver, veremos cómo el MAS logra manejar toda esta situación que ya de hecho está marcando que hay una división muy fuerte, eso sí, ya esto en los actos, antes eran rumores, eran acusaciones que venían de aquí para allá, pero aquí ya es la práctica de la política y ha habido un pacto y un pacto que deja de lado obviamente a la evista, entonces sí, yo sí creo que va a seguir esta lógica porque es la lucha, ahora sí, la lucha en serio por el poder y por la candidatura en 2025, a ver, algunos, algunos titulares digamos que se encuentran en el, que ha recogido el Correo del Sur diario, el mejor diario del Sur de Bolivia, cosas así, gobernador cruceño saluda arcistas, mesa pondera el diálogo y voluntad, Cuellar, que es el rector de la universidad de Gabriel René Moreno de Santa Cruz, dice, asegura que ganó Bolivia, Cuellar, Tuto celebra, Samuel también opina, ¿no? Evo denuncia traición de legisladores, es decir, si te das cuenta de los cuatro titulares que hay acá, el único que está en contrarruta, ¿no? el único que se ha opuesto así tenazmente es Evo Morales, es decir, eso lo está posicionando, Evo, no es, no es que es una cuestión gratuita, lo está posesionando en contraposición al resto, y eso para mí es una jugada política de alguien que sabe hacer política. Y en política no hay una mejor manera de sobresalir si no te pones en el plano de la oposición, definitivamente, y cuando uno hace de opositor, pues tiene que cuestionar hasta el color, si es negro, vos no tienes que ver negro, tienes que ver blanco u otro color, esa es la traición, y en eso está jugando ahí Evo Morales, ¿no? Y en esa suposición él está solo, porque no hay la otra. ¿Te has visto cómo se ha moído el tablero, pero? Porque ahora el opositor realmente es Evo Morales, ya ni siquiera mesa, ni siquiera el resto, como que ha cantado al unísono en la misma nota, ¿no es cierto? Está cantando en ese capítulo en especial, ¿no es cierto? De la aprobación de la ley. Habrá que ver, como tú dices, ¿no es cierto? Si continúa esa dinámica, pero si continúa esa dinámica, el opositor es Evo. Mucho, mucho depende, pues mucho depende qué hechos se vayan a suscitar en adelante para que den motivos definitivamente que hay ese tipo de división o por lo menos hay esas dos bancadas que se señala y que lo dicen absolutamente todos en el país. Esperaremos esa situación. Yo todavía dudo que ello vaya a acontecer de manera rápida. Creo que van a seguir trabajando de manera conjunta porque al final de cuentas no hay otro tipo de cuestionamientos por decirte en cuanto a la situación de la educación, en cuanto a la situación de la vertebración caminera, en cuanto al asunto de salud. Todavía no hay cuestionamientos puntuales como lo haría cualquier opositor ante un oficialista. Eso es normal. Entonces, como ahora, todavía no se está. Se ha dado un primer paso y habrá que ver si es que funciona. ¿Cómo? Si tenemos fe y tenemos esperanza en que este sería, digamos, un giro más al centro, un giro más moderado que sirva, digamos, para ir hacia adelante, no con estas posiciones radicalizadas, ¿no es cierto? Que lo hacen ver a Evo realmente como un tipo radical que no le importa que se arregle el asunto, lo que le importa es que no se alíen, ¿no? No, pero... La derecha, etcétera, etcétera. Entonces, este puede ser un momento interesante para la democracia boliviana. Las posiciones de todo opositor siempre son radicalizadas, son cerradas, son sin criterio. A ver, escucha, a ver, veamos. La oposición en Bolivia que ha apoyado en el gobierno de Arce, nada, cuestiona absolutamente todo porque es así, es radicalizada, es cerrada, todo lo que hace el oficialismo está mal y eso lo hace cualquier opositor, o sea, eso no es una posición nueva de Evo Morales, más bien está retomando su posición que él tenía cuando era dirigente sindical, y lo hace cualquiera, y lo está haciendo actualmente la oposición. Lo interesante es cómo se ha reubicado esto, porque vos dices, sí, la oposición antes de que ocurra esto, ¿no es cierto?, era todo contra el gobierno de Arce, ¿no es cierto?, y Evo jugaba entre que estaba con una patita, ¿no?, a un lado de la cancha y la otra patita al otro lado, ¿no?, un poco ya se iba inclinando, chuteando. Pero todavía va a seguir así, va a seguir así por mucho tiempo. A ver, ahora, quiere hablar de, quiere hablar de, cuando Evo pedía, deben dialogar el gobierno y Santa Cruz, ¿se acuerdan cuando pedía eso? Claro, pero Guevara era un fanático de esa declaración de Evo, ¿no?, él abrazó, abrazó con pasión la declaración de Evo. Claro, porque es importante tomar ese, pero entonces date cuenta, que ahora está en el otro lado. Por eso mismo, o sea, porque es importante tomar en cuenta esas afirmaciones, porque al final te lleva a darle primero la trascendencia que necesita en ese momento, segundo, te lleva a que no olvides ese hecho y te des cuenta a qué está jugando, porque era importante resaltar que él quería diálogo, porque, pues, podía darse el diálogo o como no podía darse el diálogo, podía tener... Yo dije que nos estaba mamando, porque y al final resultó mamándonos, porque por un lado en ese entonces decían diálogen y después incendien, es decir, no acepten, no, que no haya acuerdo, que no haya nada, ni mierda, que se jodan, que agonicen en el asfalto los cambas, eso es así, querido, pero ahora él es la oposición y extrañamente se siente como que hay, digamos, un nuevo pacto entre un ala, una bancada del más, porque son dos, son dos bancadas, un partido, señores, y el resto de la oposición, veremos si eso funciona. ¿Qué va a pasar mañana con el Silala, querido Guevara? ¿Qué se puede esperar del fallo por el Silala? Que solamente fallen. Claro, porque decir que se va a hacer a favor... O sea, van a fallar. No, obvio que van a fallar. Que si va a hacer a favor, en contra, que si va a hacer... Va a ser en contra, dice la Raica, va a ser en contra. Eso es especulación, esa es especulación, ¿no? Es de contra el relativo, pero sí, lo que ahí se puede abrir es un frente de conflicto jodido con Potosí, ¿no? Es decir, ya están diciendo, ya han salido a hablar y que se va a reunir con Sipo y van a ver cuáles son las medidas, las movilizaciones que van a tomar de ser negativo, de ser negativo... ¿Qué puedes hacer si es negativo y a qué vas a revertir? Bueno, lo que quieren ellos es de alguna manera saldar cuentas o ajustar cuentas de lo que ellos piensan es culpa del gobierno, es culpa del Estado boliviano y particularmente han señalado a Evo Morales, no soy yo el que lo ha señalado, son los potosinos. Pero eso tendrá un carácter de medida política, nada más, ¿qué hay? Más allá del fallo, que puede ser así jodido, digamos, para los potosinos y para Bolivia, aquí después, como te digo, es cuáles van a ser las movilizaciones de los potosinos en caso de que sea negativo y como tú dices, obviamente, si se falla ya, ya se falló, como el mar, a llorar al río, ¿no es cierto? Si recurres a una instancia internacional, un ámbito, de justicia, tienes que agarrar y ser hidalgo en reconocer que si ganaste bien y si perdiste, bueno, ni modo, pero has hecho, has hecho, has hecho, has hecho el intento, has hecho el intento de querer poner en tela de huevo, has puesto en tela de juicio de que esos recursos te pertenecen, esa era la defensa del Estado y esa ha sido la defensa del Estado, es decir, esto, 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 por eso, ¿qué ha hecho Bolivia? Ha puesto en el tapete indicando que esto es parte de nosotros. En la contrademanda. ¿Qué podíamos esperar de nuestro gobierno? Que diga que, que no es de nosotros y está bien lo que dice Chile y punto. No, no, eso hubiera... Al respecto, Amilcar Barral comentó y dijo, lo estamos anticipando, por favor a los senadores y diputados, oposición y tal vez los arsistas del MAS vayan preparando juicio de responsabilidades contra Evo Morales y su gobierno por el caso Silala, corresponde y es su obligación, comentó en su cuenta de Twitter Amilcar Barral. Ya la justicia de esta clase de anuncios o de procesos ya está llena, o sea, para qué, el punto es ya, proceso, juicio de responsabilidades a Evo, pero, ¿qué ganamos con eso? Es el resultado de un partido del mundial más para llevar a Evo Morales. y hacer un anuncio más de ese tipo que otro juicio y demás cosas es simplemente agarrar y distraer a la opinión pública. No, yo no creo. Los políticos en mi juicio deben, Alex, no, no, tienen que tener responsabilidad y se han manejado mal. No, pero los políticos ya tienen que salir. Tienen que tener responsabilidad y si hay que meterles juicio y hay que meterlos en la cárcel, hay que hacerlo, sea Evo Morales o sea Juanito de los Palotes. Así nomás, bien. Lo que deben hacer los políticos ya es olvidarse de la vía judicial como elemento de querer vencer al enemigo. No, es el más equivocado, mucho equivocado en esa situación. Lo que más bien es lo que hacen a través de esta vía judicial es agarrar, hacer revivir de pronto porque se ponen en el plano de las víctimas y con esta situación ¿qué vamos a arreglar nosotros? No vamos a arreglar absolutamente nada. nada, entonces hay otros problemas que la justicia se ocupa. Obviamente tienes razón en eso, es decir, esa es la costumbre boliviana. Claro, es una muy mala costumbre. Muy mala, cuando estás en el poder persigues como ratas a los que no están en el poder y cuando las ratas que no están en el poder suben a ser las ratas con poder entonces comienzan a, ¿cómo se llama? A perseguir a las ratas despojadas del poder. Eso sabemos. Eso no quiere decir que no haya justicia, Dios mío. Es decir, tiene que haber justicia. Obviamente desconfiamos de todos los procesos porque nos han hecho desconfiar pues de la justicia boliviana. Pero si hay responsables, por ejemplo, lo del mar, se han gastado millones de millones de recontra millones de nuestras arcas, Pero está bien, pero estaban en un todo. No, no es eso. No, o sea, no puedes decir eso cuando en realidad ¿Cómo que no puedo? Alex, había una intencionalidad de si no podemos solucionar el problema por la vía de la diplomacia, por la vía del diálogo, por incluso Bolivia ha debido decir pero Alex, ¿me dejas hablar o no? Primero, pero entonces, pero claro, déjame hablar. Si no solucionas el problema de una manera por la vía de la diplomacia, si no puedes solucionar un problema con otro país por la vía de las armas, tienes que recurrir a algo y en su momento lo que ha hecho el Estado es recurrir a la justicia internacional en el propósito de decir que Bolivia tiene derecho al acceso. ¿Eso es malo? No es malo. Es demagogia. ¿Qué para hacer? No es demagogia. Es demagogia y no ha demostrado el fallo de la Haya y no puede ser que tú no leas eso porque eso es Pero no puedes ir, Alex, pero no seas... La Haya, Alex, la Haya, ahora me dejas hablar a mí. O sea, yo voy a ir a un juicio para ganar. Bueno, pues no es lo que nos dijo el Evo. O sea, yo... ¿Y para qué vas al juicio? Dios mío, no jodas. Alex, a ver, ¿para qué vas? Cuando vos vas a un juicio vas a dos opciones. No, a dos opciones. O ganas o pierdes. O ganas o pierdes. O sea, no puedes pensar así cerradamente decir que si yo hago un juicio que si yo hago un juicio voy a ganar. ¿Qué nos dijo el discurso? ¿Qué nos dijo el discurso oficial? Una cosa es pues el discurso. Ah, no me mames, pues. Entonces, ¿qué es? O sea, hay alguien que sale a defender al mar y ahora es malo eso. Este, 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 ¿cómo se llama? Opiniones. O sea, tenemos que tener la cosa segura y recién hacemos algo. Déjame leer, Paya. Tranquilízate, hermano. Lo que va a pasar Paya, dice Fernando Marcelo López, lo que va a pasar Paya es que la haya fallará a favor de Chile. El Silala será considerado un río compartido, no así una sequía, lo que sea. ¿Qué puede hacer Bolivia, Potosí? Nada. Se debe acatar y reanudar conversaciones con Chile y punto. Lo que sí se puede hacer es ver quiénes son los responsables. Listo, querías hablar, Raika. Querías hablar, Raika. ¿Qué es lo que querías decir? Bueno, ya para cerrar, porque estamos a las 12 con 16 minutos, se ha acabado el tiempo del furgón. Hay que remarcar lo siguiente. Primero, esta es una contrademanda de Bolivia a una demanda que empezó en Chile por una gestión diplomática mal llevada y eso lo han dicho analistas, lo han dicho periodistas, lo han dicho autoridades, autoridades por una gestión mal llevada durante el gobierno de Luis Arce. Es una demanda que se precipitó justamente por lo mal hecho en torno a la demanda marítima. Primer elemento. Segundo elemento, hay todavía varios aspectos que tiene que conocer el pueblo boliviano respecto a la contrademanda, al contenido de la contrademanda de Bolivia a Chile. ¿Por qué? Porque en este momento Eduardo Rodríguez Balce, que fue quien ha llevado lo grueso de la demanda del Silala y la demanda marítima, ha declarado a medios de comunicación defendiendo que, pues, se aceptara que parte del Silala es un flujo de agua de curso internacional, lo cual va totalmente en contraposición de la tesis potosina que apoyada en la Universidad Tomás Frías y otros estudios dicen lo contrario. Pero ayer conversábamos con especialistas que dicen que una cosa es el imaginario popular y esto que se ha tejido en torno a manantiales, solo manantiales, y otra cosa es la realidad. Pero a la gente no le han explicado o por lo menos nosotros que somos periodistas y se supone tenemos mayor acceso a información, no conocemos más detalles que nos convenzan de lo contrario. Y luego, además, otro elemento que le puedes sumar a eso y es que evidentemente los juicios, los juicios del Estado, pues, debieran ser para ganarlos. No tienen que ser. O para perder lo menos. No podemos ir a... Claro, pero no, Alex, pero uno, uno tiene que ser consciente que cuando va a un juicio, cuando va a un juicio o gana o pierde. Arde Bolivia, arde la política y arde el furgón de cola. ¿Qué tal si mañana, ¿qué tal si mañana, después, Alex, después, ¿qué tal si mañana el fallo sale a favor de Bolivia y en qué quedan los analistas? Bueno, ya, ya. Mañana vamos a ganar. Nos vemos mañana, queridos.